Quiero leerte una noticia que dice Sánchez y Puigdemont cierran el círculo de la amnistía pero sin poder brindarla ante los jueces. Esto básicamente es que la amnistía nace muerta, ¿no? Claro, es que la amnistía en el fondo es como una especie de camelo. Porque yo creo, y además lo he defendido aquí, yo creo que el precio político que han pagado a Puigdemont, Sánchez, no es la amnistía. Porque Puigdemont no es tan tonto para, digamos, darle a Sánchez lo que ya deseaba que era la investidura a cambio de, digamos, de casi nada. O sea, Sánchez ya ha cobrado, Sánchez ya está en Moncloa. Sánchez incluso si la amnistía no se aprobara, él seguiría. Vale, tendría problemas para los presupuestos, pero él ya está en Moncloa. Y yo dudo que Junts haya sido tan primos de meterle en Moncloa a cambio de nada. Hay un precio oculto que no sabemos cuál es, que ya se ha acordado. Y esto de la amnistía no deja de ser una significación, porque siempre se ha sabido, y lo hemos dicho aquí más de una vez, que la amnistía, el problema no es que apruebe el Congreso lo que quiera, es que el problema es que eso que se apruebe tiene que ir a Europa. Cualquier juez puede decir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que esa ley da problemas y se suspenderá el efecto. Con lo cual, el efecto de la amnistía va a estar años sin poder, mínimo dos años, sin poder, digamos, ejercerse. Y además, con muchas sospechas de que en Europa lo van a tumbar. Con lo cual, están pactando algo que saben que es un acuerdo fake, que no va a llegar a ninguna parte porque no se va a aprobar. Pero así nos mantiene a todos un poco entretenidos. Pero insisto, no va a funcionar. Pues, don Sergi, Fidalgo, le firmo ahora mismo lo que acabo de decir. Y yo creo que los 47 millones de españoles, salvo a algunos con el corazón negro. Hombre, los de Puchemón, los de Esquerra, los de Bildu, los de Compromís, los de Venegas. Hacemos la lista larga. Unos cuantos, fumar, podemos, ostras. Hay unos cuantos, ¿eh? Por suerte son menos, son menos. Son cada vez son menos, gracias a Dios. Don Sergi, como siempre, un gran abrazo y cuídese mucho.